hola traders como están los saluda Taurus de ATLT y bueno el día de hoy quise hacer este vídeo porque ahora que estoy revisando el mercado estoy checando que bueno fue un día muy tendencial muy tendencia la baja desgraciadamente por cuestiones de vacaciones no pude estar en la sesión una lástima porque la verdad es que la sesión prácticamente estuvo muy muy propicia para poder sacar unos profits no pero bueno el tema de hoy es como cómo podemos utilizar en este caso el volumen a través de las herramientas de delta profesional y delta waves incluso también con la de volumen profesional en una en un mercado tendencial en este caso como ya lo comentaba la tendencia pues fue totalmente a la baja vamos a ver cómo se veía estas herramientas y todas las señales que nos pudieron haber dado para poder aprovecharlas al máximo no entonces bueno vamos a comenzar fíjense que como es costumbre y es la costumbre de ATLT todos los días es la de visualizar cómo viene el premercado no porque el premercado ya lo había comentado en otras ocasiones el premercado pues es la base para nuestra sesión americana y por lo tanto es muy importante analizar cómo viene entonces fíjense que aquí tenemos en esta en esta caja color café aquí tenemos englobado lo que es la parte asiática y la parte europea no digamos que prácticamente si la dividiéramos tendríamos hacia y acá tendríamos europa entonces partiendo de ese hecho es muy importante como les digo analizar el premercados que que veíamos en el premercado a primera vista para todos es evidente que venía cayendo venía haciendo transiciones a la baja aquí podemos ver como el principio de la sesión asiática el mercado estaba arriba estaba lateralizado estaba equilibrado de repente hace una transición vea es una transición y se traslada a formar una nueva área de equilibrio ahí se mantiene un rato podemos ver sus niveles claramente y luego vemos que nuevamente vuelve a hacer otra transición y vuelve a generar valor en otro nivel más abajo no aquí podemos ver claramente cómo se fue cómo se fue cayendo se fue cayendo fue haciendo transiciones cada vez más bajas hasta que finalmente hace la última transición y se lateraliza de cara a la apertura del mercado americano entonces ya de entrada teníamos un perfil de volumen bajista como pueden observarlo claramente si bajista incluso vean que ya la herramienta por ejemplo la herramienta de big trades en este caso que se llama trade detector si como su nombre lo indica detecta trades detecta bloques detecta incrementos anómalos con respecto al pasado inmediato entonces bueno aquí veíamos que el trade detector ya nos mostraba que había estaban comenzando a ver interés institucional en esa zona porque digo que interés institucional porque estos bloques estos bloques eran de 120 y de 130 contratos en una sola exhibición entonces eso solamente lo pueden meter ya instituciones o grupos que tienen ese potencial no definitivamente ahí había intervención de instituciones sin ninguna duda además que veíamos fíjense que aquí el delta webs ya nos marcaba en el premercado una primera zona vertical de presión delta vean que el valor que nos muestra aquí es de 4700 los que están acostumbrados a seguirnos en las salas de trading que hacemos en directo todos los días una hora aproximadamente ya sabrán que nosotros estamos manejando niveles como relevantes cuando el precio sobrepasa los 3000 deltas no en una sola área de presión cuando tenemos más de 3000 deltas ya llama nuestra atención poderosamente entonces esto se estaba dando como pueden observar en el premercado entonces ya teníamos un siguiente aviso aparte de estos tres detectores y aparte observen pues que se estaban dando áreas de delta con el con la herramienta de delta profesional podemos ver aquí abajo vean estas deltas profesional forman parte de esta barra vertical que nos mostraba el delta webs entonces ya empezamos a ver como aquí ya había zonas horizontales horizontales de presión delta todo ello en el premercado y veíamos que el precio venía haciendo transiciones a la baja entonces por lo tanto sin ninguna duda que el sentimiento del premercado será negativo no habría que ver si cuando abriera el mercado americano este sentimiento continuaría o se giraría para recuperar pues la caída del premercado que es lo que normalmente el mercado hace o continúa o recupera las caídas o las subidas del premercado eso depende de la situación de gráficos mayores no entonces bueno aquí a partir de aquí de donde termina la caja café ahí comienza pues lo que es la sesión americana sí o la sesión cash como se le conoce también en donde empieza toda la transaccionalidad pues del continente principalmente americano evidentemente pero del país que más contribuye en este bloque que es pues los estados unidos y canadá no entonces comenzaba la sesión vean cómo empieza como es normal generando altos volúmenes aquí lo vemos en el volumen profesional en la parte de abajo vean cómo aparece esa vela magenta esta vela magenta nos indica que hay un incremento un incremento muy alto en porcentaje claro de volumen acuérdense que ayer estábamos haciendo la diferenciación entre volumen y delta no indicamos que era el delta y que era el volumen como tal entonces el volumen profesional nos marca en la parte de abajo vean nos va a ir marcando con un color más fuerte con un color sobresaliente de las demás barras nos va a ir indicando cuando cuando existe un incremento notable y sustancial de volumen y de volumen de cantidad de volumen entonces cuando arranca la sesión americana normalmente la primer vela tiene un incremento de volumen porque naturalmente al ingresar un volumen fuerte pues evidentemente se van a lanzar las alertas de incremento de volumen pero aquí estaba pasando pues varias cosas no lo primero que podemos notar es que obviamente este era un soporte sí o lo que se llamaría el mínimo del premercado sí o simplemente será un soporte importante vamos a entenderlo así era un soporte importante toda esta zona al arrancar el mercado americano entonces arranca el mercado americano y vemos de entrada por la aparición y la presencia de de tray detector no de bloques bloques de volumen en una sola exhibición como pueden observar ahí hay dos burbujas y dentro de ellas pues podemos ver la cantidad de volumen no lo vamos a ver ahorita porque no es el tema sino lo que quiero dejar plasmado es que empezaba a notarse un incremento de volumen la pregunta era bueno ese incremento de volumen va a llevar al mercado hacia abajo o lo va a llevar hacia arriba porque esa es la gran pregunta que todos los traders tenemos no oye ese volumen es para subir o es para bajar bueno entonces lo primero que hay que notar es que aparecía volumen vertical perfecto hasta ahí todo va todo va a la normal posteriormente en tiempo real estaríamos observando la formación y la aparición de esta caja de presión delta a través de la herramienta de delta waves si acuérdense que esto es delta waves estas cajas que son verticales verticales y estas velas que aparecen esporádicamente son el delta profesional y lo marca de manera horizontal si va a marcar las áreas de manera horizontal mientras que el delta waves va a marcar las áreas de forma vertical haciendo pues una combinación de áreas vertical con zonas horizontales para poder detectar dónde se está llevando a cabo el volumen principalmente en una zona de trabajo entonces bueno comenzaba la sesión americana vean cómo cierra la primer vela cierra la primer vela bajista es una vela que lleva dos alertas lleva volumen volumen incremento de volumen volumen general en en contratos en cantidad pero a la vez tiene la señal de vela delta si vela delta vamos a marcar su zona para que ustedes vayan viendo bueno primero vamos a marcar fíjense vamos a marcar primero las las áreas de volumen profesional no eso siempre lo tenemos que hacer cuando arrancan antes de que arranque el mercado americano para poder encontrar si para poder encontrar las áreas que son importantes obviamente cuando estoy activando el volumen profesional evidentemente me aparece si me aparece de inmediato esta área pero esta área no existía antes de que arrancara el mercado por lo tanto está aquí está aquí plasmada pero no la vamos a considerar desde el punto de vista de que hay que encontrar las áreas que ha dejado el mercado en sus en su fase de premercado si obviamente que antes de que comience el mercado americano yo tengo que saber cuáles son las áreas que a través del premercado o en la sesión anterior se quedaron registradas y que no han sido quebradas porque recuerden cuando esta zona sea quebrada por el precio se borra se desaparece indicándonos que ya no es una zona relevante eso es muy importante entenderlo entonces esta zona sigue vigente porque no ha sido rota hacia arriba sino que el precio pues no ha llegado a tocarla a partir de que se formó aquí el precio cae y no ha regresado para romper esta zona por lo tanto es una zona de resistencia importante porque tiene volumen si estas zonas son de volumen profesional y genera lo mismo que el delta profesional pero en lugar de ponernos zonas delta nos muestra zonas de volumen alto entonces esta área de volumen alto ya estaba marcada antes de que arrancara el mercado americano entonces aquí teníamos una zona muy importante de resistencia en el caso de que cuando el mercado arrancara pues quisiera darse la vuelta se iba a enfrentar a esta zona de contacto esta zona de aquí evidentemente se forma cuando aparece esta primer vela que ya hablábamos de ella que es esta vela delta de ventas más volumen incremental sobresaliente entonces esta vela en especial este cierre de vela en especial tenía doble importancia traders porque como ya lo digo no era nada más que tuviera un incremento de volumen no era nada más que tuviera un incremento delta de ventas no era nada más esos dos aspectos también tendría que ver que era un rompimiento un rompimiento de que del mínimo del premercado o simplemente un soporte importante no entonces ruptura de soporte presión delta de ventas zona de presión de ventas a través de delta waves vamos a marcarla así zona de presión de ventas zona de delta profesional entonces vean aquí estaba la zona tanto horizontal como vertical entonces esta zona de aquí era bastante importante en el caso de que el precio quisiera levantar el vuelo y quisiera romper esta zona esta zona iba a ser una zona muy muy peleada en algún momento que el precio quisiera quebrarla paso siguiente traders una vez que cierra la vela como ustedes lo sabrá porque si nos están siguiendo seguramente saben que bueno nosotros utilizamos la plantilla de los cinco pasos y los que han visto nuestros vídeos de operativa diaria bueno más o menos tienen una idea de cómo operamos también este vídeo pues va dirigido a mis alumnos a mis suscriptores de la sala que no he hablado con ellos el día de hoy por el tema de las vacaciones pero que si ven este vídeo pues observen que esta área fue una área muy bonita para trabajarla el día de hoy no espero y tengo fe que lo hayan hecho y que se hayan forrado se hayan forrado este día porque este día era para forrarse entonces un poquito siguiendo nuestra metodología recuerden que nosotros tenemos un combo si tenemos un combo que el combo es plantilla plantillas cinco pasos más delta profesional delta profesional más delta waves si más delta waves este combo es totalmente trabajable y es lo que no estamos lo que nosotros estamos utilizando y es lo que ustedes ven en pantalla si en pantalla tenemos la plantilla cinco pasos y tenemos las herramientas de delta waves y de delta profesional toda la información la pueden checar en nuestra página www www.at-lt.com ahí ustedes pueden ver más información abajo en este vídeo está la descripción de las herramientas del combo las herramientas se pueden vender por separado o en combo como ustedes quieran ya depende del gusto y y lo que ustedes quieran un punto importante que me han estado preguntando estas herramientas solamente funcionan con la licencia con la licencia lifetime lifetime de ninja esto solamente funciona con licencia lifetime de ninja si tú no tienes licencia lifetime no te van a funcionar estas estas herramientas ya que funcionan sobre la base de la programación de los indicadores de ninja trader 8 entonces es muy importante porque me han estado preguntando eso si necesitan tener la licencia lifetime si no no les van a funcionar no van a tener esta estas herramientas funcionales si no tienen licencia lifetime entonces una vez dicho esto traders vamos a continuar con el análisis de que era lo que nos mostraba la herramienta fíjense que bonita entrada caray como me lo pude perder si no pude estar en la sesión pero bueno miren vean como cierra la vela tenemos todas las señales habidas y por haber de la dirección que habríamos que deberíamos de tomar o sea aquí nadie 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 debe de estar pensando en compras porque sería un grave error estar pensando en compras simplemente era esperar el momento para ejecutar en el caso de nosotros como ustedes ya saben pues trabajamos entradas por matriz de venta a través de la plantilla 5 pasos y bueno nos dio perfectamente la entrada y luego el precio comenzó a desplomarse vean por ejemplo aquí como una vez que el precio cierra y genera la zona vean como el precio no puede ni siquiera ingresar a la zona vean que interesante traders vean como el precio no puede ingresar a la zona vean como se queda al ras aquí lo dibujo vean como se queda se queda al ras de lo que es la la zona no la zona de de volumen que es de volumen más delta si aquí volumen más delta de delta bajista toda esta zona se pintó aquí era una zona de contención entonces vean como el precio ni siquiera puede ingresar a la zona de contención y luego empieza a desplomarse y fíjense como durante el desplome siguen apareciendo velas delta vamos a marcarlas vamos a marcarlas acá con la con el panel de control que lo tengo del lado derecho fíjense vamos a marcar las zonas que se fueron marcando vean ahí ya se pintaron las zonas delta ahí está vean aquí como se marca esta zona vean aquí ya se marca la zona delta de esta siguiente vela esta vela fue la anterior que corresponde a dos señales y simultáneas tres señales con el delta waves vean tres señales simultáneas que nos indicaban que todo esto era un bloque de contención y que habría que tirarle sin ninguna contemplación a las ventas posteriormente como comentamos el precio comienza a desplomarse vean otro vean como vean el detalle se genera esta vela se genera una zona nuevamente de presión delta sigue apareciendo aquí tenuamente lo que es el delta waves con su zona su zona horizontal pero vean lo interesante que vean como el precio cierra la vela y vean como el precio rebota en la zona en el contorno de la zona bien interesante lo mismo aquí miren el precio rebotando por debajo del contorno pareciera como si realmente fuera un bloque no como si realmente estuviera ahí ese bloque entonces vean el precio sigue cayendo aquí ya comienza a desplomarse ya los que entraron pues se forraron los que aguantaron la posición se ultra forraron y vean como el precio sigue desplomándose traders y vean como respeta la zona pero si pareciera que está ahí vean rebota en la zona cae sube ni siquiera se acerca al contorno de la zona de esta zona de esta vela vamos a acuérdense que ya cuando empieza a avanzar la sesión americana hay que moverle un poquito a los parámetros del delta waves precisamente para equilibrar lo que es la sesión por ejemplo aquí le voy a bajar el porcentaje le voy a poner la mitad serían 300 y vean como ya me empieza a marcar las áreas verticales no pasa hay que estar adecuando eso porque el mercado va cambiando en cuestión a su volumen y nosotros tenemos que por eso las los paneles de control de las herramientas están son pop up para que podamos directamente cambiar esos datos y poder tener de todos modos aquí ya nos marcaba no pero lo que si ustedes quieren que se vea más bonito le cambian el porcentaje le reducen el porcentaje porque ya se empieza a estabilizar la sesión americana y le cambian el porcentaje y entonces ya les va a marcar más áreas verticales del delta waves para que las puedan observar y sea mucho más claro todo el contenido vean entonces vela vela de vela delta profesional zona delta waves zona delta waves el precio sigue desplomándose y vean cómo va respetando el contorno de las zonas vean cómo respeta el contorno de las zonas precio sigue desplomándose sigue desplomándose otra vez aquí aparece otra vela delta waves perdón otra vela delta profesional vamos a marcarla y le damos marcar la zona no ahorita no la marca directamente el panel porque ya la rompió o sea más adelante el precio se da la vuelta y como ya la rompe ya no aparece entonces hay que marcarla ya de forma individual en el caso de que ya haya sido rota entonces bueno aquí el precio vean seguía cayendo sigue desplomándose vean cómo vean cómo una vez que se forma la zona el precio vean cómo no regresa o sea no nos regresa a testear a menos que tenga la intención de darse la vuelta no vean otra vez aparece aquí otra vela vamos a marcarla entonces aquí necesito marcar para que me la marque necesito marcar lo que son las broken zones broken zones a ver sería estas que ahí está es que quería marcar esas porque ya fueron quebradas pero vean aquí está en su momento obviamente en su momento las áreas se marcan vuelvo a insistir aquí ya no se había marcado porque el precio vean aquí quiebra esta zona y en ese momento se desaparece pero bueno las volví a marcar para el tema de de observar que era lo que pasaba no entonces vean sigue la presión sigue la presión acá otra vez aparece otra vela de presión fíjense que en este caso esta vela en particular traders esta vela en particular vean cómo no es una vela de delta o sea no la lo que me está marcando no es vela delta porque esta no es una vela de incremento delta es una vela de volumen si es una vela de volumen alto entonces en este caso no me está indicando precisamente la presión delta sino lo que me indica es que es una vela de ventas con alto número de contratos entonces pero igualmente me marca una zona porque es algo importante no es una zona es una vela importante relevante aunque no precisamente presenta presente velas delta paso siguiente vamos a ver cómo se veía el precio vean sigue desplomándose vean vean aquí vean qué interesante pero fíjense cómo toda la caída no hubo realmente velas de compra delta o sea vean en ningún momento aparecieron velas delta de compra hasta este momento de acá vean cómo aquí aparece la primera vela delta vean primera vela delta primera zona vertical y el precio empieza a girarse lentamente evidentemente nosotros tenemos que esperar una señal de compra por ejemplo aquí pues que me rompa por lo menos este máximo no este máximo mínimo que fue el último que registra la bajada máximo mínimo un máximo mínimo vean que el precio hace aquí pues su cabeza hombro izquierdo hombro derecho y viene la ruptura posteriormente pero fíjense qué interesante la ruptura se da con que vela de presión delta zona vertical de presión a través de delta waves fíjense cómo en ese momento ya nos estaba dando toda la claridad de que venía el giro no o sea no solamente se pudieron beneficiar de la venta sino que además vean cómo les marca claramente cuando el precio se da la vuelta o sea es increíble vean aparece ventas compras 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 obviamente técnicamente el precio hace un hombro cabeza hombro más o menos hace una figura de ese tipo rompe un canal bla 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 no aquí podemos ver una línea de tendencia aquí nos rompe el último máximo mínimo que había hecho en la secuencia vean hace una secuencia de zig zag de lo que llamamos un cimiento y vean cómo empieza formando el contraataque de los compradores no eso es sumamente visual sumamente claro o sea si nosotros tenemos hemos tenido dudas de oye cuando se va a terminar una tendencia cuando yo puedo empezar a buscar giros cuando ya tengo una solidez en un giro del mercado o sea cuando yo ya puedo comenzar a pensar en compras y no nada más estar pues tratando de adivinarle no sino que oye en qué momento realmente tengo algo objetivo que me pueda ayudar a decidir si ya comprobendo cuántos traders incluso los que me están escuchando se identificarán con esto no el precio viene cayendo y quieren comprar viene cayendo y quieren comprar viene cayendo y quiere comprar y el precio los va barriendo los va barriendo los va barriendo porque porque pues estamos adivinando no observen como en toda la caída vean como en toda la caída puras velas delta de ventas delta de ventas puras zonas rojas vean presión delta presión delta de ventas o sea en ningún momento hasta a partir de aquí y de aquí de aquí fue cuando aparecieron compras y fue cuando el mercado se dio la vuelta vean como exactamente en ese momento el precio se da la vuelta sin más ni más no sin más ni más se da la vuelta y luego vemos aquí pues como va generando generando nuevas nuevas zonas delta vean compras 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 zona vertical zona vertical zona horizontal zona horizontal zona horizontal compras compras todavía hasta acá vean todavía hasta acá el precio es un pequeño retroceso y luego bueno esto ya era el final del mercado pero vean que esta parte de aquí pues realmente fue contundente para buscar un giro del mercado mientras no aparezca nada como lo que estamos viendo aquí traders evidentemente que vamos a hacer nosotros solamente vamos a buscar ventas 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 y seguramente sacaremos nuestro profit y no pasa nada vean en toda la caída puedo detectar aquí una pequeña velita de compras que intentó como que girar no pero vean como intenta pero pues ahora sí que se quedó perdida ahí entre la multitud si esto quería prosperar tendría que romper por ejemplo esta zona de aquí no vean que era una zona roja una zona de ventas que se ve claramente aquí de manera horizontal si tenemos esta zona vertical entonces este cuadrante si el precio quería realmente girarse a la alza tendría que haber roto todo este cuadrante con una vela de compras no y lo veríamos aquí una presión de compras algo verde aquí estaría presente digamos algo así y estaríamos viendo aquí velas y estaríamos viendo aquí por ejemplo la presencia de velas velas verdes velas verdes velas verdes de presión delta pero vean como nada más hubo pues una velita ahí perdida que sería esta de aquí una velita perdida que no atacó ninguna zona ni nada y luego el precio se da la vuelta y comienza a desplomarse otra vez y comienza a formar zonas de venta hasta que llega un momento en donde toda esa caída se termina y empiezan a aparecer compras pero esto ya es una información objetiva nosotros ahí ya no tenemos que estar nosotros inventando y pensando que si hay cosas que no están a lo mejor si somos técnicos y sabemos más o menos darle lectura al mercado pues sabríamos que hasta que no rompa esta zona todavía no podríamos pensar en compras pero ya nos avisaba esa primer vela de compras no nos avisaba oye el precio como que quiere romper pero todavía no es el momento ok perfecto nosotros tendríamos que esperar el rompimiento vean cómo se da el rompimiento con esta vela delta de compras y al mismo tiempo se forma una zona vertical con el delta waves en ese momento ya teníamos un argumento oye que todavía no estoy seguro a pesar de que estoy viendo la presión de compras perfecto deja que el precio haga un nuevo máximo y entonces ya empiezas ahora sí a pensar en compras de manera más formal no más más madura dicho y hecho el precio hace un nuevo máximo vean hace un nuevo máximo después de hacer mínimos más altos y obviamente que por aquí pues ya era una segunda confirmación si no si no entramos en esta primera bueno en esta segunda ya era una confirmación y vean todo lo que el precio viajó después de esa confirmación más madura o sea vean todo lo que viajó el precio una vez que dio esta zona de compras entonces vean qué interesante traders este es usando herramientas profesionales de volumen en un mercado en tendencia en este caso tendencia bajista y no solamente eso no sino también cómo detectamos los giros a través de estas herramientas vean qué interesante qué productivo y pues qué gráfico y muy evidente pues lo que el mercado trata de manipular pero nosotros estamos totalmente en la jugada y no nos vamos a ir engañados sino hasta que veamos realmente información relevante bueno traders pues espero les haya gustado esta este vídeo estos comentarios ahí déjenos un like si les gustó para que sigamos haciendo este tipo de contenidos próximamente nos vemos recuerden que la sala de trading se reinicia el primero de no sé qué día caiga el primero de enero ni siquiera sé pero bueno comenzamos el 2023 nuevamente la sala después de este periodo de vacaciones vamos a estar operando dos semanas toda la sesión americana con los suscriptores entonces si tú todavía no eres suscriptor pues vas a y te animas a suscribirte a nuestra sala vas a tener ese beneficio de que dos semanas vas a estar toda la sesión conmigo operando y ya después retomamos nuestro horario normal que son de dos horas y media a tres normal no pero para compensar estos días que me tomé de vacaciones voy a operar con los suscriptores dos semanas toda la sesión americana entonces los invito a que se unan a esta a esta sala porque vamos a estar muy muy activos y vamos a compartir todas las operaciones que hagamos durante la sesión americana durante dos semanas todas las cinco horas cinco o seis horas de la sesión completa entonces bueno les hago esa les extiendo esa invitación y bueno nos vemos en la próxima les mando un abrazo felices fiestas por si ya no hago otro vídeo y que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos un fuerte abrazo de parte de Taurus de ATLT nos vemos pronto